Navarra es una comunidad, somos la comunidad autónoma más industrializada. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos mucho perfil técnico, los perfiles que aporta la formación profesional para nuestras empresas. ¿Qué cosas hacemos o cuál es nuestro papel? Fundamentalmente lo que hacemos es de agente puente intermediario para captar las necesidades de nuestras empresas y poder trasladarlas a los centros educativos. La España de las autonomías con diferentes regulaciones, diferentes realidades políticas, es un freno o es un lastre para el desarrollo del programa. En siete años hemos llegado a una media a nivel nacional de un 3% de alumnos de formación profesional que están estudiando en modalidad dual. ¿Se está cumpliendo? Yo diría que no. El objetivo es un 30% que nos marca la Unión Europea. Las administraciones tienen que ponerse las pilas, tienen que ser más flexibles, las empresas tienen que ser más proactivas en la participación de la formación de los trabajadores y los centros de educación tienen que estar mucho más abiertos de lo que están los centros de FP al mundo, al mercado laboral. El 90% de la empresa española, el tejido empresarial, son pymes. Pero dentro de ese 90% de pymes, el 82% son micropymes, son empresas de 1 a 10 trabajadores. Entonces, que un 80% sean empresas de 10 trabajadores dificulta muchísimo el poder desarrollar este modelo. Para ello tenemos que buscar fórmulas alternativas que lo favorezcan. A la pregunta de si es posible hacer formación dual en empresas pequeñas, en micro, yo creo que es posible y para ello, como bien dices, tenemos que buscar soluciones que engrasen y que estén muy encima de esa realidad. Una empresa muy pequeña generalmente no tiene recursos humanos, técnicos, incluso a veces los económicos están más ajustados, para poder dedicar a la formación todo lo que quisieran. Entonces, tenemos que hacer un apoyo externo, agentes externos que apoyemos, que velemos por el buen desarrollo. ¡Gracias!